Música 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 Assalamualikom ang ating ang ating malagap mabun sa ating lahat salamat sa inyong may nito na magsuka sa arawang modere alam ay salamat sa may na magtanggap doon sa aming dito ngayong araw na ito, hindi kindi po to, baka nagmahutako Ayan itong lama ni No para mi familia, no para mi familia, sino para todos los filipinos que están en mi país. Para los pueblos, los pueblos, los pueblos de la familia, sino para todos los pueblos. Enseñor, en nuestro país, una década más difícil de este gobierno, me envió a la causa de la corrupción de nuestro gobierno. Por lo tanto, me envió a los pueblos de los pueblos, que me envió a los pueblos de los pueblos, Que me envió a los pueblosków de los pueblos tombales, que me envió a los pueblos Y los padres y los sisters, que no nos acompañan a los que unirse a la vida para los que todos los que nos acompañan. En el año pasado, a partir de la economía, nos ofrezco a gente de trabajo en los que los que nos acompañan. ¡Gracias! 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 ¡Maka experience! ¡Gracias! Gracias. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, no! It is not early each other, Oh, no, no, right? No, 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 Okay? proceedings, Especially if I'm an expert in editing, I don't see something in etc... minimum wage fuerte a lot, that's what I want you to get here please! ¡Suscríbete al canal! It is a service up so it's decided y 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